Ya estamos en la temporada de diciembre, la temporada donde los juegos pirotécnicos para los niños es tradicional. Sin embargo, como lo hemos venido recomendando desde años atrás, es muy importante que los papás vigilen la actividad de estos niños. Son los mismos padres quienes proporcionan el dinero para que los niños puedan comprar esta pirotecnia, la cual obviamente en los establecimientos permitidos está prohibida la venta a menores. Y aquellos que lo están haciendo por redes sociales, que no está permitido, tengan la conciencia suficiente de no vender a personas menores, ya que esto puede ser un gran riesgo.